Hola, buenos días. Hoy es jueves 16 de diciembre de 2021. La asociación carnavaldeltoro.es dio a conocer el resultado de la votación del Toro del Antrojo 2022 anoche. El astado de la ganadería salmantina de hermanos Sánchez Herrero, de pelo negro y errado a fuego con el número 13 Iguarismo 7, de nombre precioso, ha sido el elegido por internautas, peñas del carnaval y patrocinadores como Toro del Antruejo en su undécima edición, la de 2022. La tradicional encuesta popular, que se ha extendido durante 47 horas, desde las 10 de la noche del lunes hasta las 9 de la noche del miércoles 15 de diciembre, dio este resultado. Precioso será el estado que saldrá la mañana del sábado de carnaval, día 26 de febrero, a partir de las 11 de la mañana desde los corrales ubicados en la Ronda de San Pelayo. Y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo pone en marcha la campaña de sensibilización en Navidad en materia de igualdad bajo el lema Regala Igualdad por Navidad. Para llevar a cabo esta campaña se ha contado con la colaboración de los centros escolares del municipio, con el fin de sensibilizar a padres y madres del alumnado de educación infantil y primero y segundo de primaria, para que ayuden a sus hijos e hijas a escribir la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos y elijan juguetes igualitarios que no fomenten la discriminación por razón de sexo. Con esta campaña también se quiere promocionar la igualdad y fomentar la desaparición de roles y estereotipos de género. Para ello se ha hecho entrega a estos alumnos y alumnas de un mandil para colorear y de esta manera animar a las familias a que cocinen con sus hijos e hijas en estas fechas tan señaladas. Finalizan obras en seis templos de la diócesis con cargo al Convenio Obispado de Diputación 2020-2021. Este acuerdo tiene como objeto la conservación y reparación de iglesias y ermitas de la diócesis y de acuerdo con la financiación es del 50%, aportando 120.000 euros la Diputación de Salamanca y otro tanto la diócesis divitatense. ¿Cuáles son las obras que se han realizado? En Fuentes de Ñoros se ha restaurado el plano de la cubierta de la ermita del Cristo de la Agonía. En Villavieja de Yeltes se ha restaurado la cubierta de la iglesia parroquial de San Pedro Advíncula. En Castillas de Flores también ha sido la actuación en la iglesia parroquial de San Mauro donde se ha restaurado también la cubierta. En Campillo de Azaba se ha realizado una memoria técnica para restaurar la cubierta de la iglesia parroquial de San Sebastián y por otro lado también se ha restaurado la iglesia de San Pedro Apóstol de Carrascalejo de Huebra. Y lo último se ha llevado a cabo un proyecto básico y de ejecución de sustitución de cubierta de la iglesia parroquial de San Blas en Abililla de la Sierra. Y hablando de temas relacionados con diócesis además de que el próximo sábado será la celebración litúrgica de despedida de Monseñor García Burillo a las 12 en la Catedral de Ciudad Rodrigo. También deciros que la bendición del niño Jesús, de la imagen del niño Jesús que es habitual que vayan los niños pues con la imagen que van a poner en el Belén tendrá lugar el próximo domingo en El Salvador a las 12 y en la parroquia de San Andrés a las 12 y a la 1. Aquí finaliza por Tierras del Águeda, un espacio que pretende ponerte al día en poco tiempo y que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda y también cuando tú quieras y desde donde tú quieras en radioagueda.com y ahora también en la plataforma Tunei y recuerda que ya te puedes descargar gratuitamente la aplicación de Radio Águeda en tu móvil o tablet. Esto es todo, que tengáis un buen jueves que ya asoma por ahí el fin de semana. Así que a disfrutar. Besos y sonrisas.